Comenzo, me despierto preguntando por ti Hasta que me acuesto, preguntándome por qué te volví Comenzo, me despierto preguntando por ti Hasta que me acuesto, preguntándome por qué te perdí Pensando en ti, pensando en ti, pensando en ti, baby Comenzo, me despierto preguntando por ti Pensando en ti, pensando en ti, pensando en ti, baby Ay, preguntándome por qué te perdí Pensando en ti Pensando en los momentos, heavy, que pasamos juntos Me miro por dentro destrozado, vuelto un difunto ¿Por qué no salimos pa' que reservamos el asunto? Porque desde que te fuiste tú refugándome en un punto Y punto, y aparte, mami, no me canso de esperarte Mi vida sin ti es un infierno y parece que te gusta quemarte De mi mente no puedo sacarte, se me para na' más de pensarte Cuando yo te tenía en mi cama y te comía tu parte por parte Aparte, la situación fue empeorando Eres esa mami que yo te estoy esperando Perdóname, no sé que te estaba fallando Te perdí y ahora en ti paro pensando Comienzo, me despierto preguntando por ti Hasta que me acuesto Preguntándome por qué te perdí Comienzo Me despierto preguntando por ti Hasta que me acuesto Preguntándome por qué te perdí Pensando en ti Pensando en ti Pensando en ti Pensando en ti, baby Ay, me despierto Me despierto preguntando por ti Pensando en ti Pensando en ti Pensando en ti Pensando en ti, baby Ay, preguntándome por qué te perdí Pensando en ti Vivida es más compleja Vivida es más compleja de lo que parece Pero tú no apareces Y eso me hace la vida más compleja El Gu DJ Kiko, el de los Arca Comienzo Me despierto preguntando por ti Mi debut El álbum Hasta que me acuesto Preguntándome por qué te perdí Comienzo Me despierto preguntando por ti Hasta que me acuesto Preguntándome por qué te perdí Pensando en ti Pensando en ti Pensando en ti Preguntándome por qué te perdí Tak Nu No 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 Gracias.